Hola amigos, ¿cómo están? Pues vamos a reaccionar a una canción de Aniceto y sus fabulosos que se llama Cumbia Andina. Yo les quiero comentar un poquito de por qué se conocen estas canciones en México, ¿no? Porque estaba viendo en algunos comentarios, en otros videos, mucha gente de Perú se sorprende de que estas canciones se escuchan en México, se hayan editado en México y todo, y la verdad no tienen idea de cómo es que estas canciones llegaron a México y por qué son conocidas y algunas hasta muy, muy populares en México. Les quiero comentar antes que nada que tanto la chicha como la cumbia colombiana, como el guayno, como el sanjuanito ecuatoriano y otros ritmos como el porro, la gaita, el bullerengue, son conocidas en México por el movimiento sonidero, ¿no? Que es algo parecido a lo que sucedió en Colombia con los picoteros. En Jamaica con los Sound Systems, que eran, pues, básicamente equipos de sonido móviles, discotecas móviles que se creaban en las ciudades, principalmente en los barrios de clase baja y, pues, proyectaban temas, ¿no? Para la gente que estaba ahí, pues, que obviamente era música que en primera, pues, no se podía conseguir fácilmente, ¿no? Y luego, pues, también era un estrato social bajo de personas que no tenían las posibilidades económicas de el lujo de acceder a la música en vivo o incluso a los discos, ¿no? Entonces, la forma de distraerse, de convivir con la música, pues, era a través de estos equipos de sonido que en México se llaman precisamente sonideros. Y dentro de este movimiento sonidero se engloba como cumbia sonidera en muchos ritmos, como ya lo mencioné, el guayno, el sanjuanito, la cumbia colombiana, la gaita, el porro, la chicha. La chicha ha tenido a nivel, así, global, pues, un auge, ¿no? Con estas reediciones que vienen saliendo. Ahora Infopesa ya redita, estos recopilados de chicha que han salido tanto en CD como en LP como en Spotify. Entonces, hay como que un boom de reencontrarse otra vez con esas agrupaciones que en los años 70, pues, empezaron a hacer música tropical, principalmente en esta onda con las guitarras, ¿no? Entonces, ahorita hay un boom de música tropical peruana, de chicha en México y en muchos otros países. He escuchado que también en Europa, en Estados Unidos, pues, se está buscando mucho la música, ¿no? Pues, en México con los sonideros se editaron muchas canciones, tanto se reeditaron en México como este disco que es el que vamos a escuchar ahorita, que es un sello sonar, como otras canciones que se reeditaron tanto en discos piratas como en discos con licencia, que me parece que, por ejemplo, Sonart era de los que sí manejaba licencias, pero también había ediciones, pues, totalmente piratas, ¿no? Ediciones que no pagaban impuestos y eran como recopilados, se pensaban aquí en México, pues, se vendía porque, pues, era un mercado que también tenía que ser satisfecho, ¿no? Eran, este, discos, pues, caros y no se tenía, no todos tenían la posibilidad de adquirir un disco importado, ¿no? Entonces, pues, había discos que había que conseguir así las canciones, ¿no? En botlex, en discos piratas editados aquí en México con menor calidad de audio, sí, pero, pues, bueno, al fin y al cabo ya tenías ahí la canción, tanto como para tenerla en tu casa como para proyectarla en tu equipo de sonido, ¿no? En otros videos iré un poquito hablando más acerca de la cultura sonidera y del ambiente sonidero en México, pero, por lo mientras, una introducción general a los que dicen, ¿qué hacen los mexicanos escuchando chicha o guayno? Y decirles que no es nuevo, que aquí se escucha prácticamente desde que nació ya en Perú en los años 70's, ya importaban discos, este, peruanos de chicha y de guayno, y ya se escuchaba esta música, entonces hay canciones que son auténticos hits, auténticos trancasos musicales, que, pues, aquí en México son muy conocidas, aunque luego mucha gente no sepa exactamente dónde vienen o el ritmo, ni siquiera, muchas veces ni siquiera se sabe quién las canta, ¿no? Otra cosa de los sonideros es que acostumbraban cambiar los nombres de las canciones, pues, por otros para proteger, ¿no?, la música que tal equipo de sonido proyectaba y otros equipos de sonido se tardaron un poco más en conseguir esa música y en proyectarla. Y otra cosa que hacía el sonidero mexicano, que ahorita no lo voy a hacer, es, este, cambiar la velocidad de las canciones para que se adaptaran. Esta misma está muy rápida para el gusto del público mexicano, entonces, este, el sonidero acostumbraba a rebajarlas, rebajar el pitch con estas tornamesas, no con estas. Siempre se usó esta tornamesa un poquito más análoga, vamos a decirlo de alguna manera, y se le bajaba la velocidad para que el disco corría más lento y se acoplara más a lo que el público mexicano ya estaba acostumbrado, ¿no?, a lo que ya entendía como cumbia. Pues, bueno, ya sin más, ya fue varios minutos de estar explicando, pero creo que es importante una introducción un poquito al tema. He visto que en otros videos hacen cosas parecidas y es como que no conocen muchas veces estos detalles, y lo único que saben es precisamente eso, ¿no?, de, ay, esta canción la escuchaba mi papá, la escuchaba mi mamá, alguna vez o no en la radio, o en la combi la pusieron, o en el mercado la pusieron, pero no saben un poquito más de esta historia, ¿no? Entonces vamos a escuchar este disco, un prensado mexicano, con la disquera Sonarte. Este es de Aniceto y sus Fabulosos y se llama Cumbia Andina. Cumbia Andina El bajo de la canción está súper marcado a lo que aquí en México se conoce tradicionalmente como cumbia, ¿no?, como en tres tiempos, pum, 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 pum. Eso me gusta, me encanta, porque hace que te quieras parar a bailar. Los solos de guitarra, ¿no?, son como que de las cosas más representativas que hay. Me recuerda mucho, por ejemplo, a Carlos Santana, no le pide nada al rock inglés. Ya era un estilo de tocar la guitarra que se alejaba del rock and roll clásico, o sea, ya habían pasado los años 50, ya habían pasado los años 60. Ya era, obviamente, era un rock más psicodélico, ya había pasado el tiempo del gogó incluso, entonces ya era un rock mucho más psicodélico, y pues ya el estilo de tocar las guitarras era diferente cabronamente. Ya es como una obra en tres tiempos, no sé si lo notan, una obra en tres tiempos, una introducción que empieza como si fuera una estrofa, luego lo que sería una especie de coro que sería el solo, y esta parte donde cambia el ritmo, que ya es la parte final de la obra, ¿no? O sea, es un estilo como que muy clásico de componer una obra, puede ser literaria, puede ser una película, un capítulo de una serie, en este caso una canción, en tres tiempos. Y esas cosas como de la estructura de la canción parece fácil, ¿no? O sea, parece una cosa básica, pero no cualquiera lo sabe trabajar, ¿no? Entonces es importante remarcarlo, ¿no? La estructura de la canción como si se contara una historia, a pesar de que se instrumenta la canción, como si se contara una historia, ¿no? En tres tiempos, una introducción, un punto épico, que en este caso es el solo de guitarra que está cabrón, que es el, diríamos, si fuera una película sería el punto dramático, así más alto, más cabrón, y al final, donde todo va volviendo a la normalidad, pero con un cambio de ritmo, ya no es igual a la primera parte, o sea, ya cambia la estructura de la canción, ya cambia la forma en la que es tocada, además, se vuelve menos frenética, no es tan frenética ya como la segunda parte, que es así como que, total, y ya va bajando, ¿no? Va bajando como que la tranquilidad otra vez. Está muy chido, si de por sí escuchar estas canciones de música peruana con estas guitarras está bien cabrón, escucharla en un disco de vinil, aunque sea nacional, aunque no sea un disco peruano, está muy cabrón, o sea, te vuelve la experiencia, la magnifica, no sé, se pone a veces la piel chinita, ¿no? A mí me gusta mucho comprar los discos, porque me gusta también la historia del disco, ¿no? Pensar precisamente cómo fue que llegó a mí, ya no es nada más la cuestión del disco como tal, ¿no? Sino cómo llegó a mí, por cuántas manos pasó, qué historia trae. Este disco, de hecho, está prácticamente roto, está pegado. Entonces, pues, es un disco que ya tiene una historia, ¿no? Seguramente fue tocado muchas veces aquí en México, pero no solo eso, ¿no? Sino el gusto también de la música de otro país, ¿no? Una cultura que en algún momento, pues, es como que distinta a nosotros, y se va haciendo tan mexicana, y se va haciendo tan, pero tan arraigada, tan, pero tan mexicana, que yo les podría decir que, por ejemplo, actualmente mucha de la cumbia que se está produciendo en México, porque en México yo creo que es el país donde más se graba cumbia actualmente, o sea, obviamente Colombia tuvo su época, cabrón, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, con la cumbia villera, ¿no? Pero actualmente creo que en México es uno de los países donde más se graba cumbia, si no es el que más, y la cumbia peruana, en específico esta cumbia con guitarras, con chichas, no solo se están versionando muchas y muchas, canciones con mucho éxito además, si no se están creando obras nuevas, pero a partir de estas mismas influencias de la música peruana, entonces está muy cabrón, creo que ya sería todo lo que tengo que comentarles, al menos por este video, porque a mí me gusta platicar, platicar y alargarme y alargarme, y creo que se va a ser muy largo, pero bueno, espero que les haya gustado, vamos a intentar seguir haciendo esto, nosotros tenemos un colectivo sonidero, precisamente, que se llama Los Melómanos de la Costa, donde varios DJs y sonideros, que tratamos de tocar con disco de acetato, pues tenemos ese proyecto, donde intentamos tener tocadas, eventos, una especie de promotoría cultural, y pues estas cápsulas, pues van a ser parte del trabajo, también de Los Melómanos de la Costa, así que espero que les haya gustado, y los espero en el siguiente video, como de aquí no. Gracias.